Venga, pareciste en mi vida y no sé si eres la mujer que amo o eres la mujer que amé Estás jugando con mi mente y yo entre la gente sintiendo algo diferente de repente Mira, Agustina, te traje unos dulces, un sándwich y una gelatina Aquí te la dejo Deja eso ahí, deja eso ahí, deja eso ahí Vete, 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 no puedes estar aquí Ana Lucía me anda cuidando y si ella ve que tú estás aquí Se va a poner furiosa, pero sabes que está brava contigo Pues ya me di cuenta que soy tonto, ¿qué? Me trató muy mal, Agustina, muy mal Y tú tuviste la culpa ¿Qué? ¿Que yo tuve la culpa? Claro, no tienes la culpa Mira, te la pasas todos los santos días echándome cara que las dejé, que las abandoné, que las olvidé Yo ya les pedí perdón, no todo el mundo pide perdón, Agustina Y a ti ya te he pedido perdón como mil veces, y a Camila y a Ana Lucía, que fue la primera Ay, no, 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 no te haces equivocar No, no estoy equivocado Mira, cuando vi a Ana Lucía después de tantos años de no verla No sé, ella se portó de una manera diferente conmigo Fue más amable, más comprensiva Hasta parecía otra hija Es que era otra hija, de eso puedes estar completamente seguro Esa no era tu hija Ay, ya, no, no bromees, no bromees Que no estoy para bromas, portate serio, hombre Que no era mi hija Era ella, pero no había recobrado la memoria Ahora que la recobró, no sé, está muy cambiada Bueno, créeme lo que te digo, no era tu hija Ay, bueno, pero déjala así Ya, 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 ya Está bien, siéntate, siéntate un momentico, por favor ¿Sí? ¿Me puedo sentar? Sí, sí, siéntate, por favor Quiero que entiendas algo Tu hija te quería Te adoraba Tú no sabes lo que tú eras para ella Pero tú te caíste Te caíste Te caíste Te le caíste a Ana Lucía Te le caíste a Camila Te nos caíste a todas Pero para Ana Lucía Tú estás allá bajo vida Muerto y enterrado Ya, ya, ya No te preocupes, Agustina Que no pienso volver a la casa Tenita me echó Me echó a mi hija No lo puedo creer Así es que no me van a volver a ver nunca más Ni aunque me lo supliques Pienso volver Ah, imagínate Aguirre ¿Tú eres tonto o te haces? ¿Ah? ¿O es que tú tienes la cabeza nada más que le adorno? ¿No entiendes? Ana Lucía está herida Y si está herida Debe ser porque te quiere, ¿no? ¿A quién me va a querer? Ella no me quiere ¿No viste todo lo que me dijo? Ella no me quiere Ella me trató muy duro Señora, muy duro ¿Y cómo te quería tratar? ¿Cómo querías tú que te trataran? Ah, o sea, tú haces daño Pero tú pretendes que Que tú no vas a sufrir Que tú no la vas a pasar mal Ay, Aguirre, por favor Es que no terminas de entender Mira, te voy a decir una cosa Gánate a tu hija ¿Ah? Gánatela Con... Haz méritos Para que te la ganes Hasta te serví café y pedi Y te di comida Que ni siquiera eso te mereces Gánate a tu hija mayor Y a la pequeña no me la abandones Ah, no la desampares Porque te busco donde quiera que estés Y voy y te arranco los ojos Bueno, bueno, bueno Ya apaga el radio, Agustina Apaga el radio, ya Apaga el radio, no Vamos, vamos Salguinito, salguinito Que yo estoy apurada Estoy trabajando Si fuera tan fácil la meta Vamos, vamos, vamos Aguirre Ya me voy, ya me voy Llama a mí la atención Ya me voy No vas a volver a ver nunca Disculpa No vayas a decir nada Déjamelo a mí Yo me encargo Vaya Esto sí que es una sorpresa Espero que sea una visita conyugal Porque no sabes las ganas Que tenía de verte No No te hagas ilusiones, Ricky Esta no es una visita Ni siquiera es una visita oficial ¿Será que ya no puedes vivir sin mí? Que ahora hasta inventas excusas para verme Sí, claro Inventé que tenía que interrogarte Para llenar mi informe La mentira más absurda de mi vida Porque sé todo sobre ti Te conozco tanto que pude manejarte Manipularte Y enredarte Sin que pudieras conseguir lo que querías conmigo Durante años Eso Te pone al nivel de un idiota Qué bueno Ya estamos más o menos al mismo nivel Tú eres una ramera disfrazada de policía Ándale Pégame Pégame duro aquí Quiero que me dejes marcados Tus cinco deditos hermosos en la cara Con ese pequeño detalle Va a ser suficiente Para que mis abogados te hagan polvo Mira, escúchame, imbécil Tú y tus abogados son basura Puro espiérculo Yo no soy el chino Ni soy Lupe su mujer Yo no te tengo miedo A mi familia Los llamas Los amenazas O mueves a alguno de tus sicarios Para asustarlas Y voy a venir aquí mismo Y te voy a meter una bala por la boca ¿Me crees capaz, verdad? Total Siempre te he creído capaz de eso y más Claro que eres capaz Tú eres mucho peor que yo en el fondo ¿Sabes? Porque yo sí, efectivamente Estoy lleno de ambición Pero tú Tú estás llena de odio Y de miseria Yo solamente mato por negocios Pero tú Tú matarías por ira Por lo tanto, yo soy un hombre de negocios Y tú una vida asesina Bien Me gusta que lo tengas bien, claro Entonces, métete en la cabeza ¿Qué crees? ¿Que me vas a intimidar? No No vas a hacer de nuestras vidas un infierno Como todos estos años Ve a tu juicio Paga lo que debes Y a lo mejor alguien se compadece de ti Y solo te dan cadena perpetua No busques que yo te dé pena de muerte Porque sabes que me muero de las ganas Guardia Llévese a esta basura Ay Qué lástima que fue tan breve Oye, por cierto ¿Alguna vez tuviste pesadillas? Ya vas a ver lo que se siente Soy yo Esto me asustaste No fue mi intención ¿Qué haces aquí? Pues vine a agradecer a los profesores de la cátedra de medicina Que me permitieron hacer un mejor trabajo Nunca entraste en ninguna clase de medicina ¿De qué profesores hablas? Quería verte ¿Por qué no nos sentamos? Hay algunas cosas que quisiera decirte Chicas Les traje algo de tomar Muy rico Tengo que pasar por la compañía Alguien nos está compitiendo en el mercado Ah, sí Tenemos otro comprador ¿Y qué pasó con las acciones que compraste con Miguel? Bueno, Miguel ha comprado lo más que ha podido Pero hay alguien muy interesado en ello No, no hemos podido averiguar quién es Pero ha habido ciertos rumores Y parece que puede ser una mujer Eso no sería tan mal Tal vez una buena socia en un momento como este Nos ayudaría a levantar el vuelo Sin perder el capital Y luego podríamos comprarlas a buen precio Siempre y cuando sepamos de quién se trata Y qué planes tienen Estamos hundidos en un escándalo financiero Digo, no creo que a Adrianita le interese escuchar esto Pero mañana vamos a tener una reunión Espero que puedas asistir Pero... ¿Mañana no íbamos a ir donde el tío Armando y el tío Roberto? Ay, se lo prometí a Adriana Pero bueno, eso podría ser por la tarde Trata de poner esa junta por la mañana, ¿sí? Gracias Bueno Ay, verá Hola Isabel, necesito verte urgentemente Aquí está ocurriendo algo muy extraño Hola, don Ernesto ¿Qué está pasando? Isabel Tú mandaste a hacer una exhumación de los restos de mi hija Marianita Y aquí hay una persona diciendo que Mariana no está en esa tumba Que esos no son sus restos ¿Qué clase de confusión es esta? Doctor Menos mal que llega Tenía que hablarle ¿Pasó algo? Daniel tuvo una reacción Despertó y dijo unas pocas palabras Refirió a Mariana Pero volvió a entrar en coma El médico dice que sus signos vitales están menguando Y que debe operarlo mañana Sí, claro Es lo que cualquier médico responsable haría en este caso Pero en el caso particular de Daniel eso puede ser fatal Bueno, pero no me dejan sacarlo de aquí No tengo idea de qué podemos hacer para sacarlo Roberto sabe lo que se puede hacer ¿Eso qué es? Fabricio Inténtate Primero que nada tienes que confiar en nosotros Lo que vamos a hacer es muy poco convencional Pero no hay otra manera Bien ¿De qué se trata? Antes de que tu hermano se... Se muera en este hospital Lo vamos a matar nosotros